Buenas gente, ¿cómo están? Buenas gente, ¿cómo están? Víctor, 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 Víctor ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir de qué? No sé, estaba grabando un intro para un video y viniste a interrumpirme No sé, ya me hiciste olvidar que no te preguntaré Ah, ok, este... Buenas gente, ¿cómo están? Oh, ya me acordé, llegamos a los 400 suscriptores ¿En serio? ¿Ya llegué a los 400 suscriptores? Sí, en serio ¡No jodas, en serio! ¿Y qué? ¿No vas a celebrarlo? Sí, me iba a grabar el tag ferchoso para celebrarlo Como ya vieron, llegamos a los 400 suscriptores y para celebrarlo vamos a hacer el tag ferchoso Para lo cual necesitaremos un plato todo baronil con flores y... dos colorantes artificiales comestibles o vegetales, no sé qué sean y un huevo Y las reglas son sencillas son tres rondas de 30 segundos, 20 segundos y 10 segundos diciendo 5 cosas diciendo 5 cosas que yo considero lo peor de mí y si me llegó a pasar el tiempo tengo que pintarme la cara con la mezcla de los ingredientes antes mencionados solamente les voy a dejar aquí el tag original para que lo vean como es y las reglas en concreto y el cronómetro está en mi amigo Zancam ¿Qué? 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 Tengo un humor muy negro este... confío mucho en las personas se me ha hecho demasiado fácil mentir por las malas compañías con las que me he juntado eh soy un sinvergüenza soy sinvergüenza y no me baño todos los días ¿ya esta? ¿ya esta? si ¿por si llega a las 5 antes de los 30? si llega hasta los 30 Pero termine de decirlo antes que se activiera el 30 30CO61 Me pasé por 61 milisegundos Culpa mía por poner a una diva en el cronómetro Vamos a partir de huevos No sé pero creo que esto es algo que nadie quiere ver después de ir a un curandero Y le pasa el huevo Bueno ya llegamos a la conceptura indicada por la persona que comenzó el tag Así que hay algunos lentes por lo menos Bueno vamos a por ello Ya yo estoy todo morado ¿verdad? Que asco me llegó a la boca 3, 2, 1, ya Me desprecio mucho a la gente No sé no me gusta estar rodeado de gente me gusta estar solo Este Verga ¿Cuánto tiempo es ese edificio esta huevada? Se acabo el tiempo Se acabo el tiempo Ahí la tomo el 1 Yo la tomo el 2 La siguiente 5 10 Ah 10 ¿Y si estás de 20 o menos? De 20 estáis No veo, sí sin nente Vámonos 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 Es tarde Siendo que me está quemando el rostro Su pie ¿Cómo te veo? Ya última ronda 10 segundos Pisa lo horrible Es hermoso como cada mago Ya 3, 2, 1 Me gusta no ver zapatillas No me lavo el cabello todos los días Bien propiamente dicho Este Prefiero leer a estar con alguien No me gustan Las relaciones Sentimentales Por lo que hacen ¿Qué le dices? Verga que motivo ¿Oíste? ¿Este rojo o morado? Para echarme más rojo Aquí ya teniste rojo Voy a poner un poquito más Porque ya estoy todo manchado ¿Alguien? Sí, ahí Te ves hermoso Siempre Eh, me gustaste la camiseta ¿Si te diste cuenta? Ojalá que salga No sé si salga Bueno gente, eso fue el tag perchoso Lo peor de mí Aparentemente no pude ganarla Porque se me cruzan todas las cosas malas Que pienso sobre mí al mismo tiempo Y no alcanzan 30 segundos Ni 20, ni 10 Como saben el chiste de este tag es de mostrar Es poder decir las cosas malas que uno sabe decir En el rostro en el caso de que sean demasiados Y que no estén dentro de una de las manchas O algo así creo que era, no me acuerdo No quiero ponerme a este filósofo Por esta porquería sabe feo Y espero que les haya gustado Y aparentemente tengo que taggear a otras personas Y la primera persona que quiero taggear es a mi amigo Que es el que me está grabando Que espero que lo haga y se tome la foto y la suba al Facebook por lo menos A Sebastián Brocelli de Camo Project Y espero que les haya gustado Y antes de terminar solo quiero decirles que Lo que dijo el comediante británico Oliver sobre el presidente ¿Por qué se embulla con escaleras? No pueden bajar más bonito No me gustó y pienso que es un tonto Y vivo a la patria No si me gustó también Mira, te puedes ver Sigue grabando, no lo cortaste Muy cortado Ah ya Ya, y según lo que dijo Oliver sobre el presidente Es algo que muchas personas quisieron decir Pero no lo dijeron simplemente por miedo a represalios Como escribir un tweet sobre el man No más que decirles jodensen Yo me voy hasta un próximo video Síganme en Facebook, Twitter y Youtube Aunque si están en Youtube me están siguiendo porque están prohibiendo videos Así que jodensen, yo me voy Recuerda